buenas tardes amigos miren ahí les voy a presentar esta bonita camioneta es la de mi amigo aquí de la ciudad de Fontana pues ya como les dije subí un video a ese ratito voy a subir un video pero este es una 75 F100 de la Ranger XLT y pues este ya trae el 4.9 6 cilindros pero ya ahorita ya ahorita ya trae el pues era un 5.0 pero él le puso el árbol de Levan más grande y pues cabezas de aluminio lo hizo un 351 pero ese 302 pues ahí mirenla nomás que me dijo que si no les sacaba un video a ella solita y pues ahí está, ahí se las muestro para que más o menos la miren trae la 295, en el llanto trae la 295, 50, 15 sea y pues dice que esos rines él tiene como unos 30 años con ellos y con la camioneta también verdad pero él ya la restauró nomás falta dicen que le va a pintar sus puertas porque ahí donde están los espejos trae agujeritos dicen que lo va a arreglar ahí pero él le pintó el chasis y le puso la le puso su máquina pues ya reconstruida y pues ahí ahí se las voy a mostrar miren ella trae todas sus molduras ella era peloncita no traía nada de molduras y pues él le puso todas las molduras de nada más o menos la miren y ahí le va a abrir ahí le va a abrir la máquina para que la miren ya prendida ahí se las muestro con el 5.0 pero algo así me dijo que él le había puesto ya un árbol de levas más más grande para y pues ya vieron diferente y el ladybroth y pues las tapas de aluminio el índice de aluminio pues ya es otra cosa verdad pues ya el radiador nada que ver con el original ya le puso otro pero aquí lo que estoy mirando que aquí tiene el habanito pero no sé si traiga conectados los de ella no estoy seguro no le pregunté pues ahí miren y pues él le puso la transmisión 5 puntos la 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 Eddie Bauer la que trae el 4.9 y la que trae el 5.0 esa a 5 cambios pues ya ya otra cosa ahí estamos amigos es un video pequeñito porque miren esta bonita camioneta que vino a visitarme esta es la número 66 y pues ahí estamos pues hay que seguirle al día porque todavía no termina apenas se va a meter el rocero todavía no hay ahí estamos amigos y y y